Bueno amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con un truquito bastante interesante que estoy seguro que muchos de ustedes no conocían. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente. Como ustedes saben, yo siempre utilizo mi teléfono personal para hacer los trucos, para hacer las configuraciones que les enseño. En este caso estoy utilizando como mi teléfono personal el Xiaomi 12 Pro. Y es aquí este truquito que les voy a enseñar. Es bastante interesante. Se trata de un truquito que está aquí en la galería de imágenes y es algo que nosotros conocemos muy bien, que es la opción de eliminar personas. Cuando nosotros vamos aquí en una imagen que hay alguna persona, le damos en editar y luego vamos a la inteligencia artificial. Le damos en borrar y luego le damos a personas y de esa manera nosotros podemos eliminar la persona. Y tú dirás, Fer Zavala, pero eso ya no es truco, eso lo sabe todo mundo. Sí, puede que tú tengas razón. Sin embargo, lo que no sabe todo mundo es, en vez de eliminar la persona, nosotros también podemos eliminar el fondo y dejar solamente la persona. ¿Sabías hacer eso? Pues ahora te enseño. Vamos a ir acá. Para eso no tienes que ingresar a la imagen, no tienes que ingresar a la imagen, sino que vas a ingresar aquí a los tres puntos de la parte superior. Cuando te encuentras aquí en las fotos o en el álbum, en cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Solamente vas a hacer tap aquí en los tres puntos y vas a ir a la opción que dice Separar. Vas aquí a la opción que dice Separar y aquí vas a escoger de qué imagen quieres separar el fondo. En este caso voy a utilizar aquí una fotografía de mi esposa. Y aquí me selecciona a la persona. Si bien es cierto, aquí yo también lo puedo eliminar a la persona, sin embargo, voy aquí a deshacerlo. Sin embargo, eso yo no voy a hacer ahora, porque eso ya lo sé hacer desde otra manera. Aquí yo puedo eliminar el fondo en la tercera opción. Primera, segunda, tercera opción. De esta manera yo me quedo solamente con la persona y eliminado el fondo. De esa manera lo puedo guardar y utilizar como una imagen PNG. Y además puedo agregarlo también aquí algunos fondos. No sé si hay alguien que quiera agregar este tipo de fondos. Aquí, como ustedes pueden ver, chicos, yo puedo redimensionar la imagen. Voy a cambiar. No sé si a alguien le gustan estos fondos para editar su fotografía. Quizás sí. Personalmente no mucho, pero ahí ustedes pueden ver los resultados. Así es como se ve. Así es como quedaría. Sin embargo, chicos, hay algo más interesante aún. Ya que aquí yo tengo esta opción que aparece como la galería de nuestras fotografías. Y es que para eso sirve. Cuando yo hago tap aquí, me va a llevar a mi galería. Y aquí yo puedo escoger una imagen de mi galería y ponerlo como foto. A tal punto que yo puedo redimensionar la imagen que tengo para que haga juego con el fondo que yo le he puesto. De esta manera ya queda una imagen un poco más certera. De todas maneras no está quedando bien y tampoco me estoy esforzando para que quede bien. Pero ustedes allí pueden ver de qué manera les puede ser útil. Entonces, no solamente tenemos la opción de eliminar a las personas, chicos, sino que también tenemos la opción de eliminar el fondo. ¿Sabías este truco? Aquí lo podemos dejar a un costado y le damos guardar. De esa manera ya tengo una fotografía muy bien editada, sin necesidad de descargar ningún editor. La pregunta del año, Fersabala, ¿funcionan los teléfonos de Poco? Sí funcionan los teléfonos de Poco. Ahora les voy a decir en cuáles. Aquí yo tengo un teléfono de Poco, el Poco F4 GT. Y vamos a ingresar a las fotografías. Y aquí sucede algo bastante interesante también. Vamos a ingresar, por ejemplo, en esta. Y miren lo que voy a hacer. Les voy a enseñar a ingresar de otra manera. Hace un momento vimos que se puede ingresar desde aquí y en separar. O en este caso me aparece cómo recortar. Pero también puedo ingresar de esta manera. Solamente mantengo presionado la imagen que quiero hacer esa edición en específica. Luego voy aquí a donde dice Creatividad. Y finalmente voy aquí en esta opción donde dice Recortar. De esa manera voy a ir al menú que he ingresado hace algunos segundos aquí en mi teléfono personal. Y puedo hacer lo mismo. Miren chicos, en este caso me aparecen varias personas. Y aquí está la gracia. Es algo bastante interesante. Ya que puedo seleccionar a las personas de manera independiente. Aquí selecciono a uno, selecciono a otro, selecciono a otro, aquí a otro grupo, aquí hay más personas, aquí hay otro grupo más. Y como ustedes pueden ver, hay muchísimas personas. Entonces puedo seleccionar a cada uno de manera personal y lo puedo agregar en los fondos que yo desee. Miren cómo se ve. Se ve bastante interesante, ¿no? Se ve bastante interesante. Parece que todos están tratando de flotar, tratando de volar. E incluso lo puedo agregar aquí, un fondo diferente de mi galería para ver qué tal va esta fotografía. Y ahí ustedes pueden ver. Todas las personas están tratando de volar, levitar en una fotografía de mi galería. ¿Sabías que puedes hacer este tipo de edición en tus teléfonos de Xiaomi sin necesidad de descargar ningún editor? Pues ahora ya lo sabes. Sin embargo, aquí viene una pequeña recomendación, chicos. Y es que no funciona en todos los teléfonos. Yo lo he probado, como ustedes pueden ver, aquí en mi teléfono personal, Xiaomi 12 Pro. También está funcionando en el Xiaomi 12. Lo acabo de probar en el Poco F4 GT. Está funcionando. Lo he probado en el teléfono que estoy grabando, en el Xiaomi 11T, y no funciona. También he hecho la prueba aquí en el Redmi Note 11 Pro versión 4G, y tampoco funciona. Así que desde ya, chicos, les puedo decir que solamente está funcionando en teléfonos con un procesador de la gama alta. Hagan la prueba si es que tienen el Xiaomi 11T Pro, ya que ese teléfono tiene un procesador más avanzado que el Xiaomi 11T. Y me dicen aquí en los comentarios, hagan la prueba también en su teléfono. Quizás por ahí les funciona. Y me dejan aquí en los comentarios. Fersabala, está funcionando este truco en tal teléfono, y eso me ayudaría mucho. Y si les gustó este video, no olviden darle manito arriba. Suscríbanse en el botoncito de abajo del video, o por aquí al costado. Y nos vemos en el próximo video, que va a estar buenísimo. Y si no están suscritos, se lo perderán. Nos vemos. Yo soy Fersabala. Bye, bye.